hola amigos cómo les va espero que se la estén pasando de maravilla en esta ocasión te traigo un súper vídeo de cómo abrir el samsung a 02 como verás aquí primero le sacas la bandeja y luego aquí hay que insertar la navaja le insertas y le das hacia abajo con cuidadito donde está el volumen el botón de encendido ahí no le des le sigues empujando ahí hacia abajo y le vas dando alrededor hasta que se abra este está relativamente fácil hay algunos que están un poco más apretados este no tiene pegamento no tiene nada que le detenga ya que está removida la cubierta la tapa trasera le empieza a quitar todos los tornillos todos los que veas aquí arriba son tornillos de cruz de cruz estándar de manera que cualquier desarmador 110 20 30 los pueden remover aquí los tornillos del que cubren el centro de carga igual se remueven ahora aquí en cualquier parte del lado de arriba miras estuvo demasiado suave está no está muy mal aquí lo primero que hago yo es desconectar la batería primero desconectas la batería y es lo último que se conecta aquí lo que hago ya que están desconectados los cables la muevo suavecito para ver si si no están pegadas las cámaras a veces están pegadas al chasis y entonces hay que tener cuidado la bocina ahí tiene un ligero huequito donde puedes insertar en las pinzas si no tienes experiencia sigue nada más el vídeo como lo hago y te darás cuenta que no es tan difícil lo que sí por ejemplo este si lo calientas un poquito no necesitas tener una pistola profesional solo con una secadora de pelo estos controles si tienes que tener cuidado a la hora de de sacarlos está sobre un material duro de manera que no hay así mucho problema esta pantalla viene ya montada en el chasis de manera que son las mejores pantallas que yo te recomiendo aquí la bocina tiene un poco de polvo y lo que yo hago es ponerle un pedazo de tape para que el polvo se quede pegado en el tape ya que pusiste la bocina ahora entonces hay que montar lo que es el motherboard aquí creo yo que no hay un orden de cómo poner las piezas o sea el único orden es poner la bocina primero y el vibrador después puedes poner ya sea el motherboard o el centro de carga aquí la batería este es un poco complicado para quitarla tienes que extremar precauciones tienes que evitar que se pique la puedes calentar un poco del lado de la pantalla para que la saques si te decides hacer esta reparación como verás no es muy complicado pero me gustaría que lo hagas bajo tu propio riesgo siempre recomiendo que uses lentes de seguridad cuando vas a remover la pantalla porque pueden salpicar vidrios te puedes salpicar en los ojos te puedes cortar estas pantallas son una de las mejores porque ya vienen con el chasis viene montada de fábrica así es que quizás te cueste un no sé tal vez un 20% más cara que la que viene sola pero es mucho mejor aquí ya lo que hago es probarlo probarlo antes de cerrarlo A02S porque a veces las pantallas salen defectuosas o algunas veces están bien pero a la hora de instalarlas las daña uno así es que primero hay que asegurarse que funciona bien y ya de ahí pues entonces ya las cierras ya prácticamente esto es todo yo espero que al ver mi vídeo te animes a hacer tu reparación si tienes preguntas mándamelas con gusto te las contesto que tienes sugerencias igual y bueno creo que es todo espero que te la pases súper en compañía de los que te rodean y nos vemos en el próximo vídeo si Dios nos permite ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!